Mujer Mira como ando mujer, por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira como ando muy bien, muy dado a las borracheras y a las perdiciones Tú, solo tú, has llenado de lucho mi vida Y abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Me matas amor, me matas Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por querer que olvidar Me tiro a las borracheras y a las perdiciones Tú, solo tú Has llenado de lucho mi vida Y abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Tú, solo tú Solo tú Tú, solo tú Y abriendo una herida en mi corazón Y abriendo una herida en mi corazón